Tras procesar un poco más de 35.000 pruebas, los contagios de este miércoles fueron 5.637, los recuperados 9.499 y 170 a los fallecidos. Ahora los casos confirmados ya son más de 829.000, de ellos se han recuperado 743.000, mientras que la cifra de muertos asociados al virus casi llega a los 26.000. 58.262 personas tienen coronavirus. Esta cifra indica que las personas con el virus son menos, pero paradójicamente la alerta de rebrote aumenta con el pasar de los días. Antioquia registró ocho muertes y 919 casos nuevos de coronavirus.